Bienvenidos a la cropeta de ciclismo de ayer y de hoy, miércoles 4 de enero de 2023, a las 10 y 4 minutos, soy Jordi Martínez, un día más en este formato en directo, de lunes a jueves, a las 10, os invitamos a venir y a disfrutar en directo y participar con nosotros. Y hoy volvemos a la terracita, un día más, donde nos tomaremos unas copas con los invitados y hablaremos de la actualidad del ciclismo. Hoy tenemos un par de invitados muy conocidos en la grupeta de Telegram y verdaderos amantes de Ciclocross. Empiezo con Lucas Freire. Muchas gracias por aceptar la invitación. ¿Qué tal estás, Lucas? Y con Rubén. Hola, Lucas. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Oyes? Te oigo, te oigo. Va, dale. Vale, te decía que muchas gracias a ti, Jordi, por invitarme a hablar aquí contigo y con Rubén. Muy bien. Oye, tú eres de los que mete guerra aquí con el tema de Ciclocross, que siempre estás al caso de la mayoría de noticias en la grupeta. Por eso también tenía ganas de traer a gente como tú en esta grupeta. Oye, pones un poco en situación, un poco también, ¿cómo llegaste al grupo de Telegram? Si fue por alguna coincidencia o algo. Y luego también un poco de ciclismo. ¿De dónde vienes y de dónde empezó tu energía al ciclismo? Háblanos un poquito de esto. Mi madre, del ciclismo ya nos remontamos a cuando era niño, ¿no? Con 13 años empecé a competir algo en ciclismo a carretera. Hasta los 21 corrí. Se fueron desde un tiempo y nada, ahora con ya una edad, pues empecé a competir otra vez en Master 30, pero ahora sí en Ciclocross. Un poco por... Bueno, nunca había corrido en Ciclocross, pero bueno, me apetecía. Compré una bici de Ciclocross y me apetecía probar. Y a partir de ahí, pues estoy enganchadísimo. La verdad es que no es que siga el Ciclocross desde hace muchísimos años, pero sí que desde el 2018-19 sí que estoy muy enganchado a él. La tendencia... A ver, yo tampoco hace tanto, tampoco demasiado, pero yo creo que somos de los que cuando lo hemos visto nos ha gustado mucho, ¿no? O sea, esa ha sido la clave. Sí, para mí es la disciplina del ciclismo que más bonita es de ver para el espectador, para ver en directo. Porque en carretera es lo que se dice siempre, pero en carretera pasan una vez y ya está. Y en el Ciclocross, sin embargo, pues desde un punto del circuito se puede ver muchas partes, ¿no? En mountain bike también es... Claro, mountain bike también es parecido, ¿no? Porque es un circuito al que se le dan vueltas, pero en mountain bike siempre hay desniveles. En la zona donde estás, pues ves esa zona y es raro que puedas ver otra. En el Ciclocross se suele ver más zonas, ¿no? Desde un mismo punto. Sí, sí. De hecho, yo, una de las cosas que tengo previstas en breve sería la Copa España en BIC, porque yo vivo en BIC y me viene de puta madre. Y aparte bajaré a Benidón. Y claro, una de las cosas que más me gustan de estas dos carreras que voy a ir es la posibilidad de poderlo ver desde distintos puntos del circuito y disfrutarlo en varios puntos, ¿no? O sea, y eso yo creo que es una... Te mueves nada. Eso es. Te mueves nada. 30 metros y seguro que ya puedes ver dos o tres zonas sin ningún problema. Totalmente. Muy bien, pues Lucas, bienvenido. Vamos a hacer una charrita. Y nada, tenemos otro invitado, ¿no? Que también ha aceptado el reto y que también se lo agradecemos mucho. Rubén Martínez, ¿cómo estás? Buenas noches, Jordi. Buenas noches, David. Gracias por la invitación. Pues aquí andamos estrenándonos en el mundo de los podcast y tratando de aportar, pues nada, mi granito de arena de... Sobre todo, hablaba antes con un compañero que... De ciclismo no sé mucho, pero opinión formada tengo sobre casi todo el ciclismo, ¿no? Ya, ya, ya. ¿Y qué te iba a decir tú más allá de... A ver, dices de ciclismo sabes mucho, pero seguro que llevas tiempo viéndolo, ¿no? ¿De dónde vienen tus inicios de ciclismo y también cómo llegas aquí a la grupeta de Telegram? Pues mira, los inicios de ciclismo, siendo de Segovia como soy, pues te puedes imaginar, ¿no? Habiendo nacido en el 77, pues el periquismo. Es el que me metió en vena el ciclismo. Allí, pues en Segovia, una ciudad pequeñita donde tenemos un ganador de un tour y de tres vueltas, pues todo el mundo aficionados al ciclismo. Y desde entonces, pues nada, enganchado al deporte de las dos ruedas. Y al ciclocross, pues un poco como Lucas, ¿no? Más o menos cuando empezaron estos dos monstruos a darle caña a 2017, 2018. Recuerdo también en los 80 ver en la 2 que echaban la Copa de España, el ciclocross, alguna carrera por Euskadi y demás, con aquellas bicis de antaño. Pero después lo tuve bastante abandonado porque no tenía dónde verlo. Y desde 2018, más o menos, pues viéndolo online, sobre todo. Y este año estrenándonos con los chavales en ciclocross, que ellos compiten en mountain bike. Y este año, pues han apuntado a ciclocross y disfrutando también de los peques y de las escuelas en ciclocross. Muy bien, muy bien. Perfecto. A los dos yo os veo bastante metidos también, ¿no? En la parte, en la parte de, digamos, de categorías inferiores y tal. O sea que, bueno, tendremos una buena charleta. Tenemos tiempo para hablar de ello. Pues nada, si me lo permitís, voy a hacer un pequeño apunte de publicidad rápido y empezamos directamente con el programa. Así que, nada, hemos elegido este formato en directo en Telegram para que queremos dar vida a la grupeta y así este formato donde os invitamos a participar, tanto de forma escrita como en el chat, como por voz, si os animáis, ¿no? Esto no es Twitch. Aquí no hay donaciones. Simplemente pasa y disfruta del contenido en Telegram. Aún así, si quieres apoyarnos, lo puedes hacer haciéndote fan de nuestro podcast en iVoox. Con eso de aportar un mínimo de 1,49€ al mes, podrás disfrutar de nuestro contenido exclusivo para fans, además de las grabaciones diarias de la grupeta, que las podrás escuchar cuando quieras. Pero también puedes colaborar de forma gratuita, uniéndose al Telegram, participar en el chat y en los directos o suscribiéndose a nuestro podcast, dándole al like, comentando los episodios y que eso también nos posiciona dentro de la plataforma y nos hace llegar a más gente, ¿no? Así que también agradecer a los que también están por aquí escuchando el podcast, que está David Gómez, está Luis L y nada, y David Torinos también está por aquí. Así que muchas gracias por estar aquí apoyando también este directo. Y nada, señores, yo quería poner un poco en situación y quería traeros a Lucas y a Rubén, sobre todo hablar un poco de opiniones formadas en base a lo que supone sobre todo el tema de la incorporación de los tres tenores, ¿no? Todo lo que ha sucedido este tiempo. Y para empezar un poco este debate, nos hemos basado un poco en una noticia que nos hemos compartido, una entrevista que ha habido en Bieler Fritz, ¿no? Donde trataban varios temas de lo que es la actualidad de los tres tenores y lo que influye dentro de lo que es el mundillo de ciclocross con la opinión de hombres como campeones mundiales como Lars Boom, Richard Gronendahl o Erwin Berbecken. Claro, de ahí les plantean varios temas y yo quería aprovechar también para trasladarlos aquí, ¿no? Para, de alguna manera, ver este efecto, ¿no? El efecto que crean los tres tenores, que es bastante grande, hasta el punto que me atrevería a decir que atrae a mucha gente que ni siquiera tiene interés real en el ciclocross, ¿no? Eso consigue ese efecto. Mucha gente que viene de conocerlos en la carretera principalmente que ven que ahora se están metiendo de hostias en un momento en que, digamos, el ciclismo está parado para el mundo de carretera y es evidente que solo los aficionados, pues, en las fechas que compiten, pues aumentan mucho, ¿no? De entrada, como grandes seguidores de todo el calendario, ¿cómo veis este efecto, no? Que se crea con los tres, ¿os gusta? ¿Es bueno para el ciclocross y el resto de competidores? Por ejemplo, Lucas. Bueno, a mí sí me gusta que vengan, por supuesto, son tres de los mejores ciclistas del momento, ¿no? En ruta, por supuesto, ciclocross, incluso en mountain bike también, Pizzcock y Wanderpool. Evidentemente que es bueno para el ciclocross, por todo lo que comentas, ¿no? Porque aumenta muchísimo el interés de todo el público y, claro, las carreras con ellos son espectaculares. Si es bueno para los demás competidores, pues, claro, ahí me pongo en la piel, por ejemplo, de Iservi, ¿no? Que lo ha dicho muchas veces, o de los demás, Wanderhardt, Van Thuren, Fatswick, claro, ellos se pelean por la medalla de chocolate. Porque, claro, si falla uno igual entran en podio, pero si no, vamos, pelean por el cuarto puesto siempre. Entonces, claro, si te pones un poco en su piel, pues, tiene que ser jodido, la verdad. Que de repente entran estos tres y arrasen, ¿no? Como arrasan. Porque es así. Es que les mean por encima. Bueno, entonces, claro, a veces los comentarios que se oyen, sobre todo por parte de Iservi, pues, claro... Es el que más se queja, ¿eh? Iservi. Sí, sí, es el que más se queja, sí. Es el que tiene así una personalidad un poco más egocentrista, ¿no? Por así decirlo. Y entonces, pues, sí, es el que más salta, ¿no? En este tema. Sobre todo, seguro que mira mucho la pasta, ¿no? Por el tema de los fijos de salida que tienen y que a lo mejor él no tiene. Entonces, seguro que es lo que más daño le hace, ¿no? Sí, sí. Y por eso estaba enfadado. Pero bueno, yo veo lógico también que se enfade un poco. Pero claro, tienes que entender que el ciclocross también aumenta mucho en el interés y hay gente que a lo mejor el día de mañana estos tres ya no corren, pero la gente que conoce el ciclocross a través de estos tres, en el futuro a lo mejor se quedan. ¿Entiendes? Si siguen viendo el ciclocross en el futuro. Entonces, es bueno para el ciclocross porque aumenta mucho el interés. Eso es mi opinión, claro. Rubén, ¿tú cómo lo ves? Pues yo creo que por un lado es buenísimo para las carreras que estén ellos. Es bueno para el aficionado, bueno para ver un montón de gente ya que podemos tener gente en los márgenes animando. Toda esta expectación que hay por ir a venidor, todas las entradas que se han vendido son por estos tres, no son por nadie más. Primero porque en España no tenemos una gran afición al ciclocross o no es mainstream como comentabas antes, pero desde luego se ven atraídos completamente por Matthew, Pickock y Wood. ¿Es bueno para los que están dentro del circuito, para los que corren? Pues yo creo que también. He visto cosas en este último par de años que no había visto anteriormente. Por ejemplo, Lars saltando los tablones, cosa que habitualmente no hace. Es decir, les obliga a un puntito más siempre. Les obliga a dar un poquito más, les obliga a competir a un nivel al que no estaban acostumbrados o a un nivel que no tenían por qué dar para quedar primero, segundo, tercero, para quedar ahí entre los diez primeros. Y yo creo que en general ayuda a que todos tengan un nivel más alto. Por mucho que veamos grandes diferencias entre los tres primeros en el podio y el resto. Yo creo que si analizásemos, seguro que el nivel general ha aumentado. Y luego, por último, las nuevas generaciones de ciclistas que vienen por debajo. El que vean a esta gente multidisciplinar compitiendo en ciclocross, yo creo que es buenísimo. Hay ya parrillas con 80 o 90 atletas, ciclistas, dispuestos a verse cara a cara con ellos y aprender de ellos. Cuanta más gente venga por debajo, más monstruos como estos tres saldrán. Sí, la verdad es que al final es lo típico. Si tú compites contra los mejores, te haces mejor. Y al final, que estén ellos, también hace que lo que tú dices, que Van Der Haar, que hasta ahora no quería saltar tanto los tablones, pues los empieza a saltar porque ve que tiene un problema respecto a los demás. Eso también ha pasado en el femenino. El femenino ha pasado lo mismo. A la que le han empezado a saltar algunas, otras han dicho, hay que ponerse las pilas aquí porque nos sacan mucha ventaja. Y eso yo creo que es bueno. Yo, respecto a algo que ha dicho Lucas, también me parece interesante, que por ejemplo es el tema este de como que Iservite interpreta como un menosprecio a los demás por el tema de las primas y de todo el rollo, ¿no? No te quiero tirar de la lengua, Rubén, porque sé que alguna vez has comentado, pero Iservite no es de los más queridos, ¿no? Digamos, dentro de lo que es la afición, ¿no? Por comentarios de ese tipo, ¿no? Le ponemos en la porra cuando no están los tres grandes porque sabemos que es un seguro de vida, pero creo que no es de los que tiene mayor simpatía entre el público. Nada más hay que ver las banderolas, ¿no? Donde vemos un montón banderolas de Loran Sueck, vemos banderolas de Lucinda, vemos banderolas de, bueno, pues de los tres grandes, claro. De Eli todavía no he visto ninguna, la verdad. Y bueno, al final me estás tirando de la lengua, ¿no? Pero... No te quiero poner en un compromiso, Cuidado, no te quiero poner en un compromiso. Creo que al final, cuando reflexione a lo largo del tiempo, verá que él también se ha hecho mejor gracias a ellos. Y una de las cosas que está haciendo y que creo que es inteligente es, por ejemplo, meterse en el mundo del mountain bike. Él antes era un corredor puro de ciclocross y bueno, pues ha empezado a competir en mountain bike. En Bélgica tampoco hay tanta gente con nivel en mountain bike. Y bueno, tiene la oportunidad de aparecer en unas Olimpiadas en París. Y eso creo que es un reflejo de lo que ve en los otros tres por más que le duela. Y bueno, enlazando un poco esto del calendario, porque creo que también es importante, ¿no? Claro, el efecto que crean estos tres en principio de cara a lo que es la competición en sí, ¿no? Vosotros que sois más seguidores del calendario completo, ¿no? Porque es lo que estamos diciendo. O sea, los tres tenores lo que llevan es gente que solo va a ver las carreras de los tres tenores y el resto de carreras seguramente las va como a apartar, no les va a interesar tanto, ¿no? Vosotros que veis más todo el calendario, ¿qué sensación tenéis? ¿Creéis que ahí es digamos algo bueno o malo de que estén o realmente es eso, ¿no? De que simplemente les va a mejorar y les va a hacer mejores o realmente creéis que eso les implica algo muy negativo de cara al resto, ¿no? Cuando entran los tres. Lucas, va. ¿Pero negativo en qué sentido? ¿A qué te refieres? Bueno, en el sentido tú mismo has dicho, yo creo que la parte más importante serán las primas, ¿no? Entiendo yo. Al final estamos en lo mismo. Yo creo que el tema de las primas es una de las partes importantes pero sobre todo el hecho de que es como un menosprecio a ellos, pregunto, el hecho de que durante el resto de la temporada ellos son los protagonistas de lo que es el Circo Cross, son las caras del Circo Cross y cuando llegan estos tres, no quiero decir que nos olvidemos de ello, pero la retransmisión prácticamente no salen porque la retransmisión está centrada adelante y es el gran problema que tenemos siempre. Y crea como ese menosprecio al resto, es como que el resto nos importa casi tres pepinos, lo que está pasando por detrás cuando se están jugando copas, por decirlo de alguna manera. Sí, claro, eso es lo que siempre argumenta Iservi, que ellos están ahí todo el año y cuando llegan ellos pues como que se olvidan de todos los demás. que la realización solo los centra ellos y que los que están todo el año ahí pues se quedan un poco en segunda fila, ¿no? Claro, eso, hombre, es lo que te decía antes, hay que ponerse un poco en su piel y entenderlos un poco. Creo que sí, que debería hacerseles un pelín más de caso, pero es que también es inevitable, ¿no? el tiempo de retransmisión es el que es y la carrera está centrada en el interés en los que se están disputando la victoria lógicamente. Es un tema complicado, es un tema complicado, la verdad. No se puede repartir demasiado. A ellos les toca asumir ese papel y lo tienen que asimilar, es lo que hay. Bueno, en principio la idea es un poco eso, ¿no? Y luego, a ver, la posibilidad de que puedan, ¿qué posibilidades le dais a los tres de realmente ser competitivos contra los tres tenores? Ya sé que van a ser pocas las respuestas, pero un poco, ¿cómo lo veis y cuál creéis que son los motivos de que no puedan llegar a competir contra ellos? Rubén. Hombre, pues uno muy claro es el calendario, ¿no? Desde luego no es lo mismo empezar a competir en septiembre y tratar de centrar tu temporada de cara a primer europeos, nacionales y luego un segundo pico para los mundiales. Competir a alto nivel en todas las carreras que sí que te dan dinero ya que tú no tienes la prima como son Superprestigio, XO2 y ESAT este año que tienen unos premios bastante interesantes, Copa del Mundo, no tanto, pero bueno, estamos hablando de que un ganador de Superprestigio el año pasado se metía a 20.000 euros y no recuerdo mal al final de la temporada que no está nada mal, yo no lo gano todos los días y creo que esa es una de las claves, ¿no? De estar en dos picos de forma como están como están como están como están como está Michael como está Lars pues no es lo mismo que venir después de haber estado en Benidorm todo el invierno pues dándote tus rugillos de tus 150 kilómetros ahí tomando cafetitos pues a estar compitiendo desde septiembre a alto nivel eso es algo que está ahí que no podemos negar, pero desde luego yo no les veo compitiendo de tú a tú con ellos a día de hoy pero sí que aprovechando de forma inteligente sus oportunidades pues acumulando puntos cuando no están ellos consiguiendo ventaja de tiempo en las copas que son por tiempo cuando no están ellos y teniendo muy claro cuáles son cuáles son tus objetivos si estos tres van al mundial pues claramente tienes pocas posibilidades pero las tienes que aprovechar podemos ver la carrera de ayer con James Adams que el tío pues estuvo ahí cara a cara con ellos aprovechando que sabe que ya están cansados que están picados que van a competir de una forma diferente que se van a vigilar más que atacarse y darse palos y ahí estaba hasta que tuvo el problema técnico a Lars yo lo he visto muy muy bien en tres o cuatro carreras por ejemplo a muy altísimo nivel a muy altísimo nivel la carrera de los adoquines yo estuve hasta gritando en la llegada a meta no porque ganase a Eli en el último segundo o sí pero pero estuvieron a muy alto nivel tanto Michael como como Lars y Eli ¿no? y la disfruté tanto más que cualquiera de las carreras que han tenido estos tres dándose palos claro es que eso eso es otro tema que que seguramente vamos a tratar aquí ¿no? el que espectáculo proponen unos y que espectáculo proponen otros ¿no? pero pero de entrada antes de llegar ahí un poco ahí yo principalmente y al final es un poco lo que lo que intento valorar ¿no? es de entre entre los tres tenores y el resto ¿qué nivel qué nivel digamos de diferencia hay entre ellos ¿no? el artículo este que nos basamos un poco por la tema de la conversación había un poco de disparidad de opinión ¿no? porque Lars Boom decía que había que valorar los que hacen toda la forma que es un poco lo que tú decías tú ¿no? toda la forma entera de un calendario intentar repartir intentar ganar unas copas a lo que es unos tíos que llegan que se preparan para el Mundial van a objetivo opinión al Mundial y lo hacen todo concentrado ¿no? claro en mountain bike hay la misma crítica hacia Macio y Pico de los que son puros de mountain bike exactamente la misma crítica exactamente el mismo debate que estamos manteniendo aquí en Piclocross este tío llega solo a la Olimpiada se clasifica en dos carreras anteriores para conseguir los puntos por Inglaterra y se lleva a la Olimpiada dándonos un palo pero este tío no es de mountain bike ¿no? bueno pues no será de mountain bike pero ahí está con su oro ¿no? es exactamente el mismo debate yo creo que lo único que hace es engrandecer ¿está en otro nivel? yo creo que sí ahí estoy de acuerdo con Lars leyendo el artículo ¿no? es que el nivel que han tenido estos tíos no lo ha tenido nadie nunca es que tú te pones a mirar datos históricos y en el 2018 creo que fue Matthew Van Der Poel ganó las 63 carreras que corrió claro o sea es que es que es un Sven Nies de la vida que la gente pues muchos que se han aficionado no lo conocen pero Nies daba los mismos palos y no había este debate ¿no? de es que tiene Nies que dejar el ciclo para que los demás tengan algo bueno yo creo que que ayudó a desarrollar a desarrollar este deporte y a ponerlo donde está ahora quizás quizás de los tres tenores el que el que le tienen más cerca ¿no? y le tienen más posibilidades es a Tom Pick ¿no? Lucas o sea es uno de los que claro de los tres es el que aún está tal pero pero no sé yo no sé cómo lo veis vosotros ¿creéis que Pickock puede ir a más? ¿que puede llegar al nivel de lo que es Bud Van Ayer o Michael o sea o Matthew Van Der Poel o realmente creéis que un poco estará ahí la cosa será un entremedio ¿cómo lo ves tú esto Lucas? Hombre visualizar el futuro ahora mismo es un poco difícil pero bueno claro yo creo que a Pickock a lo mejor para seguir mejorando le haría falta lo que tienen los otros dos que es un rival a su misma altura ¿no? que gracias a eso bueno ya lo dijo el propio Van Ayer alguna vez ¿no? que gracias a haber tenido a Matthew desde que son niños eso les vino bien a los dos para seguir mejorando ¿no? el hecho de ser tan buenos y estar tan iguales el hecho de tener que entrenar más para competir y para intentar ganarle al otro pues les hizo mejorar a ambos ¿no? entonces a Pickock también le faltaría una pareja similar ¿no? porque bueno aún tiene 23 años los otros ya tienen 29 y 28 que harán este año y claro se retirarán algún día y Pickock a lo mejor queda ahí no sé otros vendrán detrás ¿no? que le aprieten las cuerdas seguramente pero si tuviera una pareja en edad que ya tenga que reñirse con él siempre en todas las carreras pues eso evidentemente que te hace mejorar ¿no? lo que decía antes Rubén también de los otros que no son estos tres tenores que también mejoran por tener a estos a estos tres delante pues sí sí a Pickock creo que a lo mejor pues sí le haría falta también una pareja que le hiciera apretarse más las cuerdas ¿no? ¿podría ser y servir de esta pareja? bueno esa es la pregunta es que en el fondo esa es la pregunta si los otros pueden estar al nivel de alguien como Pickock quizás tenemos claro que a Van Aert y a Van Der Poel no les van a alcanzar ni en el mejor de los sueños porque es lo que decimos si Van Aert y Van Der Poel ahora mismo llegan dos meses de Tico Cross y arrasan con lo que arrasan porque son multidisciplinares porque están en ruta en tal ¿hay alguna posibilidad de los que hacen el calendario completo de anivelarse a alguno de estos tres? yo creo que el que más cerca a Pickock ¿no? quizás ¿quién sería un poco ese heredero? ese posible rival de Pickock ¿no? es un poco la clave ¿no? de quién podría llegar ahí sí tenemos ahí Servit y bueno luego vienen también por detrás algunos 23 que están fuertísimos ¿no? como puede ser también Tivoni si sigue mejorando Cameron Mason incluso ¿no? que lo hizo muy bien también ayer bueno hay varios por ahí que pueden que pueden hacerlo muy bien claro que sí siempre hay herederos siempre hay quien coja el testigo a nivel de a nivel de Wood y de Mathieu pues no sé si estarán pero bueno que va a haber que va a haber buenas riñas en el futuro cuando estos dos se retiren seguro 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 bueno y no queda tanto a ver retiren cuidado esperemos que podemos disfrutar están a 27 años por ahí al final parece mentira pero es un poco esas cosas que dices joder cómo va pasando el tiempo ¿no? así que a disfrutarlos a tope veremos a ver lo que nos ofrecen de hecho a ver es lo que estabais hablando un poco el tema de primas que es luego también un tema que os quería sacar aquí encima de la mesa porque el tema de las primas iniciales que reciben los tres tenores hace poco salió la Helllight 10 News ¿no? del diario belga que decía unos números así por encima de la mesa que ya os digo que no creo que sean definitivamente los reales pero se deben acercar bastante donde decían que Banach recibió unos 15.000 a 20.000 euros por participación actualmente Van Der Poel unos 15.000 y Pitco que estaba rondando los 8.000 claro pero luego lo contrastas con noticias como hace poco leí del otro día que Steve se quejaba un poco de eso y decía que él prácticamente había venido a correr gratis el otro día no sé ¿cómo veis vosotros este tema Rubén? el tema de las primas es un poco lo que hemos comentado antes ¿es justo? o sea ¿realmente esto es correcto? ¿es justo? ¿cómo lo ves tú todo este tema? Justo para el organizador yo creo que sí justo para los participantes no tanto yo creo que es claro que bueno pues que a nivel organizativo si se lo pagan esto es coste-beneficio ¿no? no van a salir a deber y y no se lo pagarían si si no el ingreso se hace ¿no? y eso es muy claro ¿no? entre las entradas el público patrocinadores y demás pues si le pueden pagar a uno 15 al otro otros 15 al otro 8 pues oye encantado la cuestión es ¿se puede repartir ese dinero mejor? ¿pueden recibir algo menos y seguir yendo a las carreras y que todo eso se reparta de una forma más equitativa? pues yo creo que hay buenos ejemplos en ciclocross de cómo hacer las cosas como por ejemplo el reparto de premios equitativo entre mujeres y hombres que hablamos mucho en otros deportes y que no se da y que incluso gente como Rafa Nadal defiende que no se dé y en ciclocross es un claro ejemplo de que oye mira el mismo premio con el superprestigio va para Lusinda que fue el año pasado para Eli pues el reparto de primas por Samir en carrera se podría hacer de forma más equitativa yo creo y dar ejemplo también a hacia otros deportes y de hecho y de hecho cuidado el otro día también Josebin también comentaba que el hecho de traer a los tres tenores en una carrera peorga cuidado suponía un aumento de unas 5.000 6.000 entradas de más extras el hecho de traer a los tres estamos hablando que son 100.000 euros sí sí con dando los 100.000 euros con lo cual también te puedes hacer una idea si al final cobra uno 20.000 el otro 15.000 el otro 15.000 el otro 8.000 es que restar muchas más cosas se vende pero a números rápidos dices hostia pues cuidado la cosa al final pues lleva eso y el gran pastel lo traen ellos ¿no Lucas? es un poco la idea claro a ver si les si les paga lo que les pagan es porque hay retorno eso está clarísimo tú mismo lo has dicho con la venta de entradas y bueno se vio el otro día creo que fue en Diegem en el nocturno que era una botella barbaridad de gente que había 20.000 personas dijeron sí sí una sobrada es que es increíble esa carrera fue increíble y claro eso si te da si te genera tantísimos ingresos en venta de entradas pues sí tienes pasta para pagarles y más incluso pero claro eso que dice también Rubén que bueno hay muchas formas de invertir el dinero una es esta y bueno también se pueden hacer otras cosas no sé si les pagarán algo más a los que no son estos tres o no ya me imagino que no por eso hay tanta queja pero bueno a lo mejor pues también podrían pues no sé aportarles algo a todos aunque sea en menor medida ese yo creo que es un poco el tema el tema de debate la dificultad de hacer eso de hecho hace poco también leí una noticia que hablaban que la Copa del Mundo que no se pagan estas primas pues también estaban hablando de la posibilidad que pudiesen llegar algún día a poder pagarlas pero tanto la Flandes Classic como Golazo que son las organizadoras de la mayoría de estas carreras decían que ahora mismo no estaban en la posibilidad de conseguirlo esto que les suponía un gasto tan tan grande que no podían no sé para poner un poco una idea ahora mismo antes lo decía David por aquí la gloria perdonadme si no os puedo estar leyendo tanto porque estoy más pendiente un poco del debate hoy con los invitados pero que ahora mismo en Benidón creo que hay unas cinco mil y pico entradas vendidas esto haces números rápidos y dices bueno pues 75 mil euros no está mal no está mal seguramente es lo que decimos no es lo mismo Bélgica que España y al final esto tiene la repercusión como bien decía Lucas en Diegen fue una barbaridad estamos hablando de 20 mil de 20 mil asistentes en el circuito eso son 300 mil euros a números rápidos así que al final fijaros también la diferencia que hay el abismo que hay entre también lo que es tener estos tíos o no tener estos tíos y también lo que es hacerlo en Bélgica o hacerlo aquí creo que es un poco un poco la clave y lo importante que tiene trasladar eso y traer estos estos tíos aquí el tema de las primas para mí bajo mi punto de vista es un tema delicado porque porque en principio claro tratar de trasladar la pasta a todos supongo que no llegan ese es el problema pero hay una cosa que me gusta de este artículo que ponen énfasis boom y a ver qué opináis vosotros que al final también dice cuidado por eso que hay que hay la necesidad de tener también competidores todo el año y eso es importante porque al final tienes que repartir un poco el pastel pero no en una en una carrera sino en toda la temporada ¿no? eso es un poco ahí ¿no? ¿cómo lo veis vosotros eso? es que al final es un pez que se muerde la cola hay que es lo que decíamos antes joño llegan los tres tenones ¿cómo afecta Iservi y compañía? pues que cobran menos por seguramente por incentivos para las carreras ¿no? es un poco es el problema ¿no? sí, claro y por eso vienen las quejas claro está clarísimo ¿cómo se puede solucionar? sería no sé eso sería súper complicado claro pero sí a lo mejor el excedente de este mes mes y medio ¿no? que corren estos cracks pues podría repartirlo un poco más en el resto de temporada eso estaría bien pero bueno no nos corresponde ¿no? eso le habrán dado mil vueltas seguramente los organizadores y claro no creo que vayan a hacer una cooperativa ¿no? entre todos los organizadores para para juntar el excedente y luego ir repartiéndolo porque bueno no son una orejeta tampoco ¿no? son empresas que al final pues tienen ánimo de lucro como es normal como empresas que son típico y ya está y su y su trabajo es organizar carreras y la gente trabaja para ganar dinero ¿no? para dárselo a los demás entonces es complicado ¿no? es complicado el tema de los de los de los pagos de salida es un tema jodido al final bueno es un poco lo que comentabas Jordi ¿no? la pescadilla que se muerde a la cura si no fuesen premios en vez de primas por salir se podría romper esa dinámica la cuestión es que para asegurarte tener a esos tres tienes que pagar antes de que salgas ganen o ganen que en primero segundo tercero entonces ese círculo es muy difícil de romper no es no es como por ejemplo en el circuito ATP que va por premios y todos saben que van allí y quedas el primero quedas el 100 te llevas tu rachito de premio aquí para asegurarse que van a ir estos tres para tener los ingresos entonces tienen que pagarles y es al revés que resultados y premios complicado complicado recuerdo 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 a Lauren Schwick el año pasado diciendo que no iría a la gira americana porque no no cobraba lo suficiente para hacer el gasto del viaje imaginaros o sea detalles como estos no paso de hacer la gira americana porque no no me pagan lo suficiente como para yo me salga cuenta y además si alguna era con la del mundo pues menos un tío en el power que tendrá su sueldo y tendrá pues eso la caravana y le llevarán las bicis y llevar a sus mecánicos y demás imagínate gente pues que se ha hecho la temporada del USCX por su cuenta como como Anamari y su marido si, si, si es complicado es muy difícil es muy difícil parece parece mentira porque estamos hablando de la élite dentro de algún deporte pero incluso así hay cosas que dices como puede ser que esta gente que no está dando este espectáculo no sea recompensada como se merece es un poco el problema y a ver voy a una pregunta clave a ver hay la afirmación bueno una de las afirmaciones es de que Van Ayer, Van Der Poel, Peacock atrae espectáculo vosotros que valoráis también todo el calendario como lo veis lo veis realmente así realmente creéis que cuando entra Van Ayer Van Der Poel o Peacock es cuando llega realmente el espectáculo o podemos valorar otro tipo de espectáculo durante la temporada venga Lucas hombre yo creo que cuando llegan ellos la emoción crece eso está claro pero antes también hay emoción por lo menos yo así lo vivo veo todas las carreras porque me gustan todas vamos cada circuito es único cada circuito tiene sus partes de arena o sus partes de desnivel o un día llueve otro día está seco cada circuito tiene su técnica y eso es lo bonito del ciclo cross y yo creo que eso cuando ellos no están también hay emoción vale a lo mejor algunas carreras son un poco más monótonas si tenemos un circuito seco y muy girado ya sabemos que E-Service va a estar ahí porque es un experto en ir por el carril no se sale nada traza súper fino por ejemplo en el Copenberg Cross a mí me gustó mucho la carrera cuando veíamos siempre a Lars Van der Haar siempre en el repecho de meta subiendo el Copenberg que iba como un misil pero luego Van Thurenhouten en las bajadas estaba en el circuito muy delicado con el barro y es un experto en barro y bueno ahí había esas diferencias que se pueden explicar y las diferencias que se ven de las virtudes de unos o de otros entonces todo eso le aporta siempre emoción a las carreras a mí lo que me gusta siempre fijarme mucho en este tío es bueno en esto este otro es bueno en aquella otra cosa y cómo se van compensando en las diferentes partes del circuito y eso se vive mucho en los tres tenores o no sé en los tres tenores también claro porque el nivel es altísimo y también hay diferencias de técnica entre unos y otros entre Van der Haar y Van der Poel pues también las hay y uno es más técnico otros no lo es tanto uno suple más con fuerza otro más explosivo otro mejor bajador otro mejor en barro o en arena bueno todos tienen sus cosas pero ya te digo yo aunque no estén estos tres yo disfruto mucho las carreras igual y tú Rubén tú lo vives disfrutas cada parte ¿no? yo a la pregunta que hacías antes de si solo hay espectáculo cuando están ellos yo digo rotundamente ¿no? y rotundo el ejemplo es el que ha dicho Lucas Copenberg fue un carrerón brutal que podría comparar claramente a Diegen por ejemplo emoción hasta el último metro cambios de posición en cada vuelta lo que ha comentado Lucas trozos del tramos del circuito que eran muy favorables a uno otros muy favorables a otro teníamos a Eli a Michael y a Lars alante del todo no estamos hablando prácticamente nada de Lawrence que para mí es la sorpresa del año totalmente el megacrack el megacrack el cambio de actitud y de y de nivelazo y de equipo el nivelazo que está dando la apuesta personal de cambiar de equipo irse de una formación muy fuerte es donde viene el cambio maravilloso y y bueno en chicas no está ni Matthew Van Der Poel ni Bud Van Aert ni Tom Peek efectivamente sí 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 y las carreras de mujeres son alucinantes simplemente alucinantes con una variedad con una variedad tremenda de ganadoras con con picos de forma de diferentes corredoras con igualdad unas veces es de Nisla que está fuerte otras veces es Lucinda este año las tres tenoras ¿no? sí sí quizás es el año quizás es el año que ha habido más el efecto tres tenoras pero con ciclistas que están toda la temporada ¿no? o sea que bueno que eso también lo cambia un poco ¿no? sí sí pero pero con todo eso bueno pues creo que ha sido más bien circunstancial ¿no? Lucinda se rompe la mano y y Denise pues pues está teniendo una racha un poco un poco peor de forma pero en cualquier caso son súper emocionantes y ahí no hay ninguno de los tres así que rotundamente no para mí la emoción está en cómo son los circuitos en las condiciones atmosféricas de ese día en las cualidades de cada uno de los ciclistas y y en verlo tratar de ver todas y y apreciar esos detalles que hacen que que te enganche sí de hecho a ver yo creo que has dado en el clavo ahí en la parte de mujeres porque al final es la clara demostración de que no es necesario tampoco que lleguen tres tíos súper humanos y que lo cambien todo ¿no? que al final si tienes buena competición buenos digamos competidores en una competición pues ya te trae eso ¿no? es lo que decíais del Kopenberg no sé hasta qué punto no sé hasta qué punto os voy a decir incluso una cosa que puede chirriar pero a veces los tres tenores traen algo negativo para mí bajo mi punto de vista es por ejemplo cuesta que pase porque estamos hablando de Bud Van Ayer y Van Der Poel que son dos tíos que bueno vamos a decir que están muy zumbados y que al final les tira la cabra al monte pero en esta última carrera hubo un control total de carrera porque al señor Van Der Poel dijo estoy hasta las narices voy a hacerlo de otra manera y vivimos una una carrera súper controlada y no ha sido la única tampoco ¿no? que quiero decir que cuando a veces hay dos tíos muy superiores también en un sitio entre si se miran el uno al otro puede ser un problema y eso también lo genera esta situación ¿no? y y y es lo que digo al final el problema el problema puede venir un poco por ahí ¿no? que a veces si tú tienes si si el Van Der Poel o Van Ayer no están ahí generan situaciones de que nunca sabes quién va a ganar el que le vaya mejor en el circuito va a ganar aquí por ejemplo Van Der Haar como habéis dicho antes pues en el momento en que se acercaba al europeo estaba el tío como un tiro y en ese momento dominaba él luego Servit ha tenido problemas y ha estado a la hora en Suik dándolo todo Van Zoren Haau también es un tío más regular y que siempre casi siempre está ahí ¿no? no sé no siempre es bueno que lleguen los tres tenores eso es lo que vengo a decir no sé si tenéis también esa impresión vosotros sí con la carrera de ayer es lo que dices fue aburrida incluso ¿no? porque veías que se controlaban y que estaban todo el reto mirándose y ninguno de los dos estaba delando el 100% ese veía clarísimo Van Der Poel lo probó creo que fue en la segunda vuelta que se tiró para abajo soltando el freno y le quitó a Van Aer cinco metros un poco preocupantes ¿no? pero bueno Van Aer a base de fuerza la cogió enseguida y claro ahí fue cuando Van Der Poel levantó el pie y dijo bueno no me la voy a seguir jugando porque me la puedo pegar o a lo mejor voy a gastar balas que después no tengo en el sprint y claro el otro pues también sabe que por fuerza le gana pero que llega a una zona técnica y que a lo mejor le recorta y bueno con las dudas pues así llegaron hasta la última vuelta claro que al final pasó lo que pasó con el pinchazo de Wood pero bueno que hubiéramos visto un sprint que podíamos haber visto la carrera en cinco minutos entonces claro cuando pasan estas cosas no es bueno pero por ejemplo el otro día en Diejen fue la leche porque estuvieron porque estuvieron toda la santa carrera atacando uno al otro a muerte entonces claro cuando ellos deciden dar espectáculo es la hostia pero cuando se ven tan igualados y dicen bueno pues yo no voy a atacar y el otro piensa lo mismo pues claro así la carrera se hace aburrida está claro esa es la diferencia que en Copenberg hacen un espectáculo seguramente y se ve el pantón en Houti y van der Haar pero no es lo mismo lo que vemos en Diejen que lo hacen estos tíos y lo hacen con una fuerza porque realmente la diferencia creo que está ahí la fuerza que tienen estos tíos que es muy superior a tíos más técnicos que es un poco la clave de lo que hay en los competidores habituales del resto de temporada bueno yo ahí os podía trasladar una última pregunta respecto a este debate un poco de los tres tenores y lo que impacta dentro de lo que es el ciclocross y es un poco un planteamiento que hizo Gronendal en este artículo que decía que seguramente como digamos como ciclistas puros de ciclocross Van Arte de Wanderpool eran mejores en 2018 vosotros que iniciasteis más o menos esa época tenéis la misma impresión tenéis la impresión de que ahora el hecho de que se hayan pasado a la carretera es como que el ciclocross son muy buenos pero no son tan buenos como antes tenéis esa sensación como dice Gronendal en este artículo Rubén pues después de la lectura del artículo me he ido a revisar un poco estadísticas a tirar de ciclocross 24 y tengo que darle la razón me cuesta en la memoria recordar si el nivel de los de detrás era el mismo o no era el mismo la verdad es que bueno pues ya hace 4 o 5 años Peacock no estaba por ahí a este nivel Eli Isber no estaba a este nivel Michael Van Turretour pues estaba su hermano pero él no estaba tampoco a este nivel y bueno quizá el tiempo pues nos en la memoria no nos deja solo con los detalles con los detalles buenos pero pero posiblemente sí te diría que posiblemente sí al final la técnica que utilizan muchas veces tanto tanto Mafio como Wood pues es una técnica más de carretera te diría ¿no? es tirar de potencia a muerte aprovechar en los llanos Wood lo hace mucho ¿no? aprovechar en las zonas llanas para darle duro encuestas arriba que no son muy técnicas tratar de tirar de vatios a muerte y quizá están utilizando técnicas un poco más de carretera y menos de ciclocross y posiblemente sean menos corredores puros de ciclocross que antes hayan perdido pues habilidades y eso también lo decía Matthew en las primeras carreras ¿no? que decía bueno pues me he caído en esta curva o no controlo todavía porque no he entrenado ¿no? y no tengo la técnica que tenía la temporada pasada o hace 18 meses que fue la última vez que me monté en la bici ¿no? y eso es así es una realidad yo estoy bastante de acuerdo con él de hecho lo hablábamos el otro día creo que Lucas estabas por aquí el tema de los errores por el estado de forma ¿no? que la mayoría de los errores que seguramente están cometiendo alguno de ellos sobre todo Van Der Poel que hemos visto varios errores también es porque quizás no esté al 100% ahora mismo ¿no? o sea o al menos en el arranque digamos de las primeras carreras igual ahora ya empieza a estar un poco más cercano pero arranque sobre todo sí claro cuando se cometen errores en ciclocross y también en mountain bike pasa ¿no? que cuando comete los errores es cuando más tocado vas cuando vas con el gancho al cuello y te llevan ahí jodido pues es cuando cuando cometes algún fallo ¿no? en Van Der Poel lo ve un poco más de salida a lo mejor como que le cuesta un poco más entrar en en carrera ¿no? y a lo mejor en la primera segunda vuelta se le ve algún detalle se le vio creo que fue en Dublín ¿no? que tuvo que tuvo ahí un par de errores al principio de carrera en la primera carrera del año que corrió él declaró incluso que no se acordaba de cómo saltaban las vallas que se vio en la valla y que casi se la come yo de hecho me fijé en la carrera que se le vio como un poco nervioso a la hora de saltar la valla como que tanteó así bueno que no saltó como de costumbre dije hostia que raro aquí Van Der Poel que casi se come las vallas y después se la comió que de hecho se cayó ¿no? en la carrera sí acabó cayendo sí acabó cayendo en las tablas entonces claro esos detalles pues sí eso es porque no porque no están entrenando la disciplina y lógicamente la técnica incluso ellos la pierden ¿no? los mejores del mundo si no la entrenan pues también la pierden no es algo innato es algo que sí que hay que trabajar y claro si no se trabaja pues se puede es como ir a un examen ¿no? sacas un 5 sin estudiar pero si estudias pues sacas el sobresaliente pues a ellos les pasa un poco lo mismo como a todo el mundo ¿no? si no entrenas la técnica la puedes perder un poco y yo creo que sí les pasa eso en el 2018 claro hasta ese momento eran corredores puros de ciclocross y hombre yo no hice lo que hizo Rubén de mirarme tanta estadística y tal pero bueno sí que me vi algún vídeo de YouTube estos que hacen así varias bueno como los highlights ¿no? de las mejores de las mejores carreras y tal y de sus encuentros y de sus piques en carrera ¿no? y claro ves algunas cosas que son increíbles joder algunos un punto de explosividad pero brutal que hoy en día creo que no tiene ni uno ni el otro y esa capacidad de ir eso con el lactato al máximo durante toda la hora ¿no? yo creo que eso hoy en día a lo mejor no lo explotan tanto y si explotan más el tema de potencia bruta o pero lo que es el tema de lo que necesitan en carretera claro 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 es eso se hicieron más corredores de carretera es lógico también o sea si hace el otro día creo que publicaba Van Aeren Strava que había hecho 32.000 kilómetros al año claro no son 32.000 kilómetros de ciclocross son de carretera a lo mejor en el 2018 no hacía tantos pero los kilómetros que fueran pues había muchos kilómetros de circuito ¿no? entonces claro eso se nota se tiene que notar a la hora de ser más técnico o no tanto ¿creéis que están ya al 100% o que aún les falta un poquito hasta el mundial? Robert me gustaría creer que les falta un poco ¿no? ¿por qué? pues porque me gustaría ver a Matthew dándole caña de verdad a Wood hasta ahora bueno pues ha habido ahí me han entrado mis dudas ¿no? en el circuito de motos del otro día pierde el pedal en el sprint no sabemos si estaba al nivel o no lo estaba en Diegem pues tuvo bueno esa pájara del último minuto con lo cual se vio claramente que no estaba que no estaba un al 100% ante ayer pues un pinchazo gana él por bueno pues por un pinchazo en el último segundo de debut llega frustrado incluso llega frustrado se le ve con la cara de decir mierda me cago en la hostia no he podido ganar como quería sí yo no le veo al 100% y a mí me gustaría yo soy de los dos no me decanto ni por papá ni por mamá me gustan me gustan los dos muchísimo y me gustaría verles a los dos al 100% y yo ahora mismo quizá a Wood estará pues un 90% o algo así y más y un poquito por debajo ahora con la experiencia que tienen estos tíos casi seguro vamos al 100% que van a llegar a tope si no tienen ningún tipo de lesión ni ninguna caída total de última hora al mundial los dos al 105% sí sí estoy de acuerdo también es más o menos la misma visión que tengo yo a Mati todavía le falta un puntito más que a Wood está un pelín por debajo en cuanto a forma pero claro es un poco más técnico y sí que sí que solventa bien esa falta de forma yo creo que a Wood también le falta forma anda mucho es muy bueno todos lo vimos las burradas que hace pero en carretera cada año está haciendo burradas más grandes porque lo que hizo este año en el Tour fue sobrehumano casi y yo creo que el ciclocross también está está creciendo o sea podemos verlo a un nivel muy alto pero él como ciclista ha mejorado durante estos años y este año el ciclocross estará mejor que su 100% va a estar mejor que el año pasado el 100% también entonces yo creo que los dos tienen margen de mejora a lo mejor tiene un poquito más de margen Matié pero yo creo que Wood también tiene margen seguirá mejorando también entonces yo creo que vamos a ver un mundial bastante igualado la cuestión es si vamos a poderles ver a los dos Lucas bueno hombre esperemos esperemos ¿tú crees que no? ok me entran dudas con Wood a ver si le van a dejar o no le van a dejar yo le estaría encantado pero pero que le van a dejar si le van a dejar en el mundial quieres decir si le van a dejar competir en el mundial sí sí en principio en principio por lo poco que sale por ahí debería de poder el que no el que no ya está claro que no va es Pitco pero en principio el del mundial creo que ambos lo tenían un poco como objetivo tanto Matié como como Van Aert yo quiero pensar que sí veremos veremos a ver sí yo también quiero pensar que sí ojalá ojalá veamos un mundial antológico como los que ya yo creo que le daría le daría rabia a uno de los dos no poder estar si el otro está creo que creo que no se lo van a o sea va a haber o sea si viene uno de los dos equipos y le dice oye tío que al final pensamos que mejor que no vaya a ser mundial yo creo que va a haber un acatombe dentro del equipo creo que ahora mismo vosotros creéis entonces que que Bud no fue el año pasado porque no fue Mati yo creo que sí yo creo que al no ir Mati perdió el interés claro yo no creo que que quiera tener en su palmarés un mayo de arcoiris como regalado por así decirlo sin estar Mati no tiene el mismo valor son tantos años enliza los dos que que yo creo que no quieren tener uno el éxito sin haberse lo ganado al otro aparte aparte que tenía que irse a Estados Unidos con lo que suponía que luego ya vimos que Pitcock lo pagó caro a la larga también el hecho de hacer el esfuerzo o sea que era jodido también el hecho de estar Estados Unidos este año también es jodido porque es un poco más tarde es en febrero ya así que bueno es verdad que bueno tienen que tener en cuenta el padre el padre de Mati Adri ya dijo que el objetivo de Van Der Poel no era no era Circo Cross también cuidado o sea que el objetivo de Van Der Poel era ganar en las clásicas o sea pero bueno el padre a veces dice una cosa ¿no? y el hijo piensa otra el padre juega mucho a psicología inversa ¿no? exacto exacto bueno señores yo creo que hemos hecho un buen debate de los tres tenores ¿tenéis algún tema más Lucas que ahora que estabas comentando dispara va no no te iba a decir eso que también Booth dijo a principio de temporada ¿no? que la ambición por ganar el ciclocross que ya era cosa del pasado ¿no? pero lo dijo creo que cuando ganó en Dublín o no cuando hizo segundo en la primera carrera sí en plan por restarle importancia al segundo puesto pero está está claro que lo que llevan dentro es otra otra cosa ellos ellos tienen mucho interés en ganarle el uno al otro se les ve en la cara cada vez que pierden es así hay buen rollo hay buen rollo pero si captas alguna imagen ves que se miran se miran de reojo alguno al otro como diciendo la madre que te parió eso está clarísimo bueno pues nada lo que os decía yo creo que hemos hecho un buen debate una horita o sea que bueno nada tú Lucas tenías algún tema que creo que va a estar interesante que querías explicarnos y dispara va venga nada yo quería comentar un poco el tema de las chicas ¿no? de las chicas juveniles que en muchas carreras corren mezcladas con las élite y en otras carreras sin embargo corren corren ellas solas claro esto tiene un poco de repercusión en cuanto a los puntos UCI porque claro no es lo mismo para una chica juvenil correr contra otras juveniles y poder ganar la carrera y llevar sus puntos UCI que que correr con las élite y a lo mejor ganar dentro de las juveniles pero a lo mejor quedar décima o de 15 entonces claro los puntos UCI que te puedas llevar no son los mismos porque si las quieren si las quieren hacer correr juntas por aquello de que no sean carreras con poca participación vale estoy de acuerdo que metan a las chicas todas juntas pero por Dios que hagan una una separación de una clasificación final separadas para poder darles los puntos UCI correspondientes a las juveniles porque claro esto tiene mucha repercusión para ellas porque por ejemplo la Federación Española tiene dos criterios para ir al mundial y uno de los criterios es que tienes que estar entre las 30 primeras en el ranking UCI de juveniles y y si y si te obligan a correr contra las élite no vas a conseguir los mismos puntos que si corrieras tú sola contra las juveniles entonces claro eso es mucho más difícil quedar entre las 30 primeras en el ranking si si estás mezclada con las élite deberían de hacerles un una clasificación aparte eso es algo que que bueno es así y y debería de cambiar a mi a mi punto de vista no sé vosotros qué pensáis no a ver yo estoy de acuerdo al final si 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 estás estás dando una importancia a los puntos UCI para una serie de cosas luego tienes que dar la opción no a que esos puntos UCI la gente se los pueda ganar no al final es un poco eso aquí se pierde se pierden un poco en en el problema que en el problema que reside no de lo que tú dices de de que al final por ahorrarse temas organizativos hacen inviables aparte de los puntos a unas chicas que los necesitan para seguir seguir aumentando o seguir mejorando no es un poco el tema por aquí David nos decía hoy han dado el dato 28 carreras juveniles de chicos y solo 7 de chicas gran descompensación Rubén le contestaba si quieres aprovechar también lo puedes lo puedes hacer por aquí mismo y dar tu opinión también del tema hace dos días comentaba José Bin que eran 89 mujeres en la parrilla de salida estaban todas mezcladas juniors sub 23 y y élites y había pues una chavala de 16 años junto con una de 45 y bueno un poco con la regla del 80% muchas de ellas no pueden terminar la carrera bueno pues tienen la oportunidad de correr con las con las élites de correr con las que son pues posiblemente el espejo en el que se miran pero la verdad es que bueno pues que te doblen en la segunda vuelta pues no creo que que aprendas gran cosa de ello ¿no? y en el reparto de puntos pues si es que debería ser muy fácil tengan su propia clasificación se hace la regla matemática se les dan sus puntos y listo y no tiene por qué haber mayor problema pero a mí lo que más lo que más me preocupa es bueno que en cuanto las doblan tienen que dejar de competir y y es bastante injusto pegarte pues eso las españolas que se van para allá pegarte el viaje y correrte dos vueltas en vez de correr 15 minutos en vez de los 45 o 50 minutos que deberían de corrernos pues no está bien yo creo que se podría no hacer su propia categoría entiendo que bueno pues que si empiezan a las 11 de la mañana con los juniors hombres y meten a las juniors mujeres pues ya te vas a las 10 de la mañana acabas a las 5 de la tarde y bueno se complica un poco para la organización si quieren hacerlo con todas juntas o montar una carrera de sub-23 juntar a los chicos juniors con los chicos sub-23 hacer otra de juniors y sub-23 mujeres elite mujeres elite hombres al final tienes las mismas 4 carreras que tienes a día de hoy organizativamente es lo mismo y y posiblemente les venga mejor a unos que a otros y yo creo que la clave es un poco lo que decía Lucas al final eh puedes hacerlo de mil formas para ahorrarte las partes organizativas y tal pero luego se para se para un poco la exigencia de unos la exigencia de otros yo el otro el otro día lo decía digo hostia eh también es injusto por ejemplo en carretera lo que está pasando ¿no? de que de que estén dando carreras a Israel este año tal como se las están regalando porque luego otros competidores no tienen la igualdad de opciones a nivel de puntos yo creo que aquí pasa lo mismo no sería una solución decir oye pues aunque compitan cada uno juntos ¿no? en determinadas carreras cada uno tiene un objetivo unos en subir los otros en bajar o en este caso las chicas en conseguir una plaza para 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 competir eh no deberían de estar compitiendo los mismos puntos de chicas que ya están en un en otra edad ¿no? vamos a decirlo así aunque compitan juntas ¿no? se podían dar los puntos de la serite los puntos de las subvenidas y los puntos de las juveniles ¿no? o sea que al final hacer esa cada una tuviera un poco sus puntos propios aunque yo sé la que mayor punto saca de la juvenil pues ha quedado quinta ¿qué más da? ¿no? quedar esos puntos como si hubiese quedado primera y al final es lo mismo consigues un poco el objetivo ¿no? bueno está bien Lucas me parece que has sacado un tema interesante no sé si vamos a tener repercusión suficiente como para que hagamos el eco suficiente pero bueno aquí lo hemos soltado ¿no? yo creo que es es lo importante y a nosotros con David nos gusta mucho traer este tipo de cosas y que queden constancia ¿no? y a quien puedan llegar oye claro sobre todo eso para que la gente te da te da consciencia ¿no? de que les pasa a estas chicas ¿no? que se paga un poco en su piel que es eso yo bueno tengo una prima que está ahora mismo en Bersica corriendo en Juveniles y eso va a correr un montón de carreras y los únicos puntos a los que puede aspirar son a las carreras que son Copa del Mundo porque ahí te dan 5 puntos a partir de las 50 ¿no? pero tienes que acabar la carrera si acabas la carrera en Copa del Mundo te dan 5 puntos suci pero en C1 y en C2 claro reparten muchos más puntos pero las mezclan entonces es imposible llegar a a esas primeras posiciones que es donde hay puntos no terminan las carreras literal en una C1 por ejemplo le dan puntos a las primeras 15 en una C2 a las 10 primeras como una chica juvenil va a quedar ahí vale queda Lauren en Grafesta que está arrasando en chicas que quedó cuarta el otro día en Lone House y Décima también esa chica es buenísima pero queda ella las demás no cherean un punto es una excepción es una excepción en Monecraft claro claro una de ellas si llega a esos puntos pero todas las demás no entonces eso tengo ahí a María y a Aroa y a Uxía que están los tres juveniles gallegas que están ahí corriendo que ya te digo solo van a poder arañar puntos en los copos del mundo en los demás nada complicado bueno experiencia eso sí eso sí eso seguro joder seguro que lo están disfrutando como nadie y eso para ellas vamos es oro no experiencia está claro lo que pasa que tendría que compensar para luego poder seguir claro hombre para poder entrar en esas 30 primeras del ranking para poder luego acudir al mundial porque si no la federación española no te lleva ya 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 es que estar eso entre las 30 primeras para poder ir muy bien pues nada que quede aquí como constancia y ojalá pueda ayudar a alguna cosita dentro de la humildad de este podcast nada si queréis hacemos ya el repaso de lo que son las previas de cara a este fin de semana vosotros que sois asiduos de la Copa en Ruta lo estáis disfrutando de la Copa en Ruta os veo ahí metidos luchando en la Copa Ciclocross dices ah tú Lucas es verdad tú Lucas estás en la Copa en la Copa Ciclocross exacto sí sí los dos estáis en la Copa Ciclocross exacto me estaba liando yo ahora sí sí bueno estamos ahí bueno poniendo nuestras opiniones antes de la carrera que después a veces no aceptamos ni de broma pero bueno como todos un poco pero bueno sí sí se disfruta se disfruta es algo que es un punto más que te hace crecer el interés en las carreras también esa era la idea del juego o literalmente es eso tener el interés durante toda la temporada estar ahí un poco enganchado de dar tu nombre y estar pendiente ¿no? es un poco eso es un poco la clave pues nada tenemos el jueves Cochide que bueno de quinta prueba de la X2O ¿no? que tenemos ahí una lucha interesante para bueno ya se va se va definiendo esta X2O que yo creo que es importante bueno ahí hay un que han sido este encadenado ¿no? de Valk, Herentas y Cochide que han hecho ya el repaso digamos importante de la X2O y bueno dicen que Cochide está considerado uno de los monumentos de Zico Cross y es uno de los circuitos que tienen pues mayor influencia de público y que genera más interés el año pasado esta carrera estaba dentro de la Copa del Mundo y ya se habló en su momento en que tenían intención de salir de ella por integrarse pues en los trofeos y por eso tenemos aquí pues este cambio de fechas el año pasado se corrió en noviembre este año pues ya ya se ha metido en el calendario navideño y por suerte pues bueno mantenemos mantenemos eso la 1 y 45 el horario femenino a las 3 el masculino eso sigue igual y en principio pues bueno se espera un día de lluvia de carrera perdón no se espera un día de lluvia perdón de algún modo da una pequeña probabilidad pero bueno entendemos que no inflorea mucho y durante los días anteriores sí que en principio pues habrá llovido un poco aunque no en gran cantidad la temperatura está a 9 grados sensaciones de 4 grados y nada conocéis un poco el circuito pregunto las dunas de Colchide un poco como es el circuito vosotros lo conocéis Rubén Lucas sí la verdad la verdad es que es uno de los de los circuitos clásicos de ciclocross y uno de los más esperados durante el año por nosotros y seguramente por los areneros como Lorenz White que lo tendrá ahí apuntado desde hace tiempo en el calendario seguro incluso vi en el instagram de Felipe Ols el otro día que estaba entrenando el circuito y que había una nueva así en ladera tipo la tipo la ladera de Namur pero toda en arena que le va a dar un punto también interesante va a ser bastante técnica se ha bajado muy bien nada lo que decimos estas dunas son la parte la parte interesante de Colchide y nada sobre hombres vamos a tener a Mathieu Van Der Poel a Bud Van Aert que volveremos a ver ahí un duelo entre ellos ahora mismo pues bueno la diferencia entre ellos es bastante mínima están ahí codo a codo cualquier detalle cualquier fallo es lo que está desequilibrando un poco la balanza y luego pues los dos han ganado en Colchide los dos les gusta la arena quizás Mathieu Van Der Poel pueda explotar más su técnica sobre ella como ya ha hecho este año en Amberes pero aunque bueno al otro lado está la inspiración a la moral de Van Aert que es innegable que es un tío que no para y luego lo que me viene a apuntar es Lauren Swick que tiene que estar ahí presente y que además viene descansado tenía dolores de espalda el tío ya ha dicho que le ha venido bien estos dos días así que viene con ganas que vienen ahora unos circuitos bastante adaptados para él y luego pues nada él y Servit tiene buenos y malos resultados en la arena de Colchide vamos a ver cómo la afronta y nada en principio Lars Van Der Poel no se le da mal el recorrido va a haber la lucha entre Servit y Van Der Poel que está un poco la lucha ahí del tema de la EKS 2O entre ellos y luego Van Zon en Haute en principio han dicho que no estará aunque la eso lo digo también en clave Copacicocross no va a estar en principio se dice que no va a estar aunque la Star Rear pone que sí son de esas cosas que yo siempre os digo feel free ¿sabes? o sea no sé haced lo que pensáis de que era la Copacicocross no sabemos si estará o no creo que no estará por algunas cosas que algún sitio que han puesto creo que también es verdad que ha habido ahí un poco que ahí Servit hay dudas por algún lado he escuchado que podría haber dudas que podría estar en la Copa del Mundo en Fernhoven yo creo que estará y en el caso de Van Thoren Haute se ha tomado el descanso ahora para luego estar mejor de cara también a la Copa del Mundo que la tiene que defender yo creo que un poco las claves van a estar ahí hombres también en top 10 Niels Van Der Poot James Adams Thibonese Finn Ronhard Ryan Kamp o Gerben Kuypers que podrían ser alguno de ellos que es lo que nos apunta David por aquí en esta Starlist ¿os atrevéis a mojaros vosotros entre Van Der Poel o Van Aert o creéis que Luke Sweet podría aprovechar alguna eso ya se ha apuntado a ser demasiado pero entre Van Aert y Van Der Poel ¿os atrevéis a mojaros quién creéis que puede ganar aquí? Venga va yo creo que va a ganar Thunder Poel el arena lo he visto muy fino en estas carreras sí que es verdad que los tramos de arena eran pequeños pero es donde más quizá más diferencia he visto entre él y Luke Van Aert a favor de a favor de Macio ¿no? y bueno pues al final aquí hay muchísima arena si además no da lluvia estará bastante sueltecita técnica pura y para mí favorito en ese caso Macio sí estoy de acuerdo con Rubén que se le da mejor a Mati a ir por el carril ese que van haciendo con el paso de las vueltas eso se le da mucho mejor a Bud perdón a Mati que a Van Aert pero bueno a Van Aert creo que en los tramos a pie que seguramente hay alguno que no todo se podrá hacer montado en bici y tendrán que descabalgar de la bici pues ahí seguro que Bud puede remontar también así que yo me voy a decantar más por Bud la verdad es que me eco un poco más siempre de tirar hacia Bud que es un tío que bueno me causa un poco más de feeling que Mati y tiendo más a tirar por él pero bueno la verdad es que en este caso creo que los tramos de pateo que pueda haber puede remontarle ahora esto no significa que pongamos a estos dos en la copa que la copa ya está como muy estratégica no estáis mostrando vuestras armas eso es lo que estás diciendo nada ahí está muy bien luego a ver de mujeres vuelve a la carga Femar Empel que intentará ganar en la arena de Cochida yo creo que lo puede tener bien no estará Pug Peters con lo cual pues bueno lo que pasa es que bueno en principio vuelve Marian Boss ojito veremos a ver cómo viene Femar Empel yo creo que yo creo que podría estar ahí un poco dentro de ellas aunque puedo pensar que Femar Empel podría tener mejor resultado luego Shirin Baran Roig que debería estar también bastante en guerra con Femar Empel incluso con el tema de la arena que le viene bien y le puede venir bien para plantar cara deberíamos de ver una lucha también entre dos especialistas de arena y además luchando en el trofeo que son Denis Betsema Zerlín del Carmen Alvarado que están también en la lucha de la X2O que de hecho esto antes no lo he comentado pero en nombres también creo que al final quien se están disputando la copa tiene bastante interés y en cada carrera en la X2O claro Denis Betsema y Zerlín del Carmen Alvarado estarán ahí para meter caña Lucinda Oran también es la otra que está ahí luchando la copa y cuidado que no nos olvidemos de Femar Empel que solo está un minuto y pico creo que era un minuto y poco así que al final un poco está la clave entre ellas lo que pasa que Fem le metieron cinco minutos el otro día por no participar entonces vuelve a estar lejos pero no queda muy lejos porque tenía cierta ventaja al final Femar Empel a ver espera te lo digo ahora mismo lo tengo por aquí Femar Empel estaba cárgate vaya Femar Empel estaba cerca no estaba muy lejos estaba un minuto y pico ahora te lo digo o sea ahora mismo está Lucinda Brand líder 26 segundos Betsema Zerlín del Carmen del Carmen Alvarado 29 segundos Femar Empel está a un minuto y 34 segundos que por ser Femar Empel cuidado ojo cuidado el otro tema el otro tema que también os quería preguntar es eso al final nos estamos acercando al mundial y creo que es claro que todas todos ellos y ellas están ya en clave mundial y están pensando un poco en la forma que tienen que ir cogiendo de cara al mundial también es verdad que a Fem le vemos haciendo las carreras Apu que está haciendo otras está descartando o sea no están buscando enfrentamientos directos últimamente yo creo que un poco es esa la clave posiblemente ahora mismo Femar Empel aunque se pueda meter líder seguramente no estará pensando en si ganar la X2 o no eso es un poco el tema es un poco la jugada creo yo además las dos últimas carreras si no recuerdo mal son después del mundial de hecho a ver lo que es la X2 o ahora van a hacer con el GD ahora el 5 de enero o sea mañana y luego va a estar el 28 de enero va a estar Jame y luego está el 12 de febrero Lille y el 19 de febrero Bruxelles después del mundial las dos estas exacto al final ahí estará un poco la cosa de hecho la de Jame es que esa de Jame va a haber un problema ahí porque está la francesa de la Copa del Mundo pisándose con Jame y yo creo que ahí van a tener que elegir a ver qué hacen porque creo que Van Der Poel ya lo dijo que estaría en una o la otra o sea que al final van a tener que repartirse veremos lo que hacen yo entiendo que quien se esté disputando la Copa del Mundo irá a a a Besanzón y quien esté disputando la X2 o será Jame entiendo yo que un poco la jugada irá por ahí es lo que decimos están los tres tenores y luego están el resto que están intentando ganar copas que eso es otra es otra competición vamos a decirlo así de otra manera también y y y nada tenemos esto este 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 con Jide para para la mañana ahí de mujeres Sanne Khan que está en buena forma Ingen Van Der Heiden que puede aprovechar ahí a ver si se puede meter a Nick Van Alfen Clara Honsinger que no la veo tan fuerte pero bueno ahí estará Marian Norbert Riverol y Joe Baxter la que decimos la que la que está aprovechando sin duda el hecho de estar aquí dentro y luego el sábado más rapidillo tenemos Gulenhem el 7 o sea sábado 7 tenemos la Super Prestige de Gulenhem la séptima de la octava prueba de digamos de la Super Prestige esta sí que ya está digamos más sentenciada en este caso en los hombres tenemos a Lars Van Der Heiden con 78 puntos Michael Van Thorenhaout con 71 Elie Serviet con 69 y Lauren Sweet con 68 son los que pueden disputarlo ya sabéis que hay pocos puntos digamos que el primero son 15 puntos el segundo 14 o sea hay poca diferencia de puntos entre ellos con lo cual cada vez será más difícil Van Der Heiden es muy probable que se se centre en intentar mantener esa Super Prestige como pueda o sea que Gulenhem sería una de esas carreras que podría plantearse para defender así que bueno es un poco lo que podemos esperar ahí en en Gulenhem en principio no bueno se apunta que solo está la Pumbanaer vale el circuito de Gulenhem como lo veis yo creo que de los tres de los tres que estamos planteando ahora aquí de este fin de semana es el menos atractivo quizás pero cuidado que si es un para mí es un circuito que si se pone si se pone chungo el tema de la lluvia y además por lo que nos apunta por aquí hay previsión meteorológica bastante alta ojito eh el año pasado fue un festival de barro esta carrera Felipe cuarto no recuerdo si hay una participación a 10 segundos del podio me parece quedaron super cerca y en momentos delante o sea que se le vio estuvo genial si con tanto barro Felipe es super técnico y le va bien le va bien este tipo de circuitos a ver a ver que tal lo hace ahora parece que se desinfló un pelín que venía siendo una primera parte de la temporada buenísima siempre ascendente ahora en esta jornada navideña parece que está un pelín 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 por detrás de lo que venía estando a ver si ahora recupera en enero yo creo que si casi al mundial tiene que ir para arriba si se le han subido se le han subido las barbas Cameron Mason y los dos suyos correcto y esos dos tres puestos pues hacen que salgas del top 10 claro es una cosa es una cosa difícil y entre los tres tenores con lo cual otros tres para abajo entonces claro esa es la otra que cuando entran esos tres el resto de mortales saben que son tres puestos que pierden el que está rozando siempre un décimo puesto dice mierda me voy para abajo o sea que eso es un poco eso y luego en Gulenheim a nivel de mujeres la lucha también de esta super prestige pues está Celina del Carmen con 80 puntos Inge Mander Hayden con 77 yo creo que es una de las que va a intentar ahí darlo todo y Deryx Bettschema 76 puntos queda esto queda la Gulenheim y luego quedará el 11 de febrero la Middelkerk lo cual esta sí que ya podemos decir que aquí en Gulenheim van a poner toda carne en asador sobre todo Fekrin y Deryx Bettschema Inge Mander Hayden entiendo yo que también estará a tope faltan no estará ninguna ni Van Empel ni Peters ni Van Anruy en principio por lo cual eso va a dar pie a que aquí se la jueguen las que se están compitiendo la clasificación y ver otras como Manon Baker que lo está haciendo bastante bien a Neuven Alfen y ahí otros nombres y luego Zonjoven Zonjoven Copa del Mundo yo creo que uno de esos circuitos también bastante interesantes ¿os gusta Zonjoven a vosotros? sí está guay con mogollón de arena también un circuito superarenero es el de la bajadita esa fuerte ¿no? esa esa foto que puso ahí David de la previa sí está guay una bajada fuerte en arena con su complicación claro es un circuito chulo es otro de los clásicos de los favoritos también del público yo creo y bueno deseando ver la bajada a tope de gente y ver un poco cómo se defiende por ahí Lorenz y cómo trata de aguantar en el top de la clasificación y para mí el día anterior no debería de correr para mí va justito y se tiene que centrar en ganar la Copa del Mundo darle un poco de cañeta a los salseros y reivindicarse como el gran corredor que yo me centraría en Copa del Mundo son jóvenes un circuito que le viene de maravilla que le viene muy muy bien para sus cualidades y donde siempre le ha ido muy bien y tiene que darlo a todo yo creo que si hace un buen resultado en el top joven tiene la Copa del Mundo ya en el bolsillo sí se le pondría se le pondría muy bien la verdad de hecho yo incluso que coincide incluso aunque sea un circuito que le pueda venir muy bien tal como está el tema de los dos yo entiendo que tiene sus propios intereses económicos o lo que sea pero que al final tampoco es una carrera que le va a llevar a muchos y venía tal como venía lo digo por el hecho que le doría la espalda y tal pero supongo que se querrá probar primero en Copa del Mundo es un poco complicado pero quiere estar cerca de ellos y ir a por el podio es uno de sus objetivos con San Joven o sea que es un poco la clave y y luego pues nada tendremos a la 1 y 40 la femenina a las 3 y 10 la masculina la previsión en principio lluvia un 35% al 70% según los sitios no sé que puede haber un poco de situación ahí la temperatura 10 a 3 grados y bueno en principio pues el circuito con ese arenero de Quill que he llamado así pues bueno es su gran su gran de esto ¿no? Otro duelo Bud Van Eyre Van Der Poel aquí veremos otra vez otra guerra yo creo que según lo que vamos en Conchides seguramente opinaremos más allá de todo esto aquí bueno históricamente ha favorecido más a Van Der Poel que ha ganado los 3 ocasiones siendo Van Eyre segundo pero que tal como viene Van Eyre yo creo que está cambiando mucho las cosas y nada el protagonismo de Lauren Swick y luego pues Elie Servit Van Der Haal pues que estarán ahí luchando también ¿no? por el tema de un poco por su forma igualdad y luego Van Zorenhaal que yo creo que también se está reservando para estar aquí para luchar la Copa del Mundo así que un poco entre Swick y Van Zorenhaal va a estar un poco la cosa en mujeres nuevo duelo por fin ya entre las 3 Van Empel Peters y Sireen Van Anruy yo es lo que decíais antes vosotros en el debate lo que han dado también estas 3 tenoras vamos a decirlas así también ha sido muy importante durante la temporada ¿no? o sea para mí yo las he disfrutado mucho este año el duelo grande entre las 3 bueno el año pasado yo creo que en la Copa del Mundo de Francia incluso un par de carreras antes ya se vio los brotes verdes de lo que iba a ser este año pero vamos ha sido una confirmación brutal al Sireen yo la he puesto mucho en mis porras de carretera de temporada de carretera ha ido muy muy bien también que incluso diría que ha dado mejores resultados que el Usinda en el Trek y bueno pues yo creo que han venido para quedarse y para dar una lección a todos de bueno de cómo se corre de técnica de y de que bueno que ven pisando muy fuerte las chicas y y dando un espectáculo bestial aparece de nuevo al ser Copa del Mundo nuestra querida italiana Silvia Persico que que está dando también mucha caña desde que desde que ha vuelto a competir y Mariana Vos que yo creo que estará tratando de coger de coger ya kilómetros de cara de cara a tratar de renovar el mundial ¿no? Sí, 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 sí Bueno yo no sé a ver ya que antes os habéis atrevido con Van Der Poel o Van Aert en este caso que vuelven a estar las tres ¿os atrevéis con alguna de las tres? Esto es más complicado yo creo Esto es más difícil Venga va Puck 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 Sí, yo creo que sí es muy fuerte en la parte técnica y creo que tiene que competir a un alto nivel ya de cara al mundial las clasificaciones en general las tiene un poquito lejos entonces se tiene que poner las pilas su último objetivo claro yo creo que va a ser el mundial y todavía no no ha decidido hasta donde yo recuerdo en declaración no ha decidido si va a competir por el mundial sub-23 o por el absoluto está todavía decidiéndose pero pero bueno veremos a ver si si se mantiene en sub-23 y trata de renovar el título o salta o salta él y tú Lucas ¿con cuál te decides? Sí, yo también apuesto por Puck ¿sí? Muy bien Sí, yo creo que sí ahí en la arena ¿no estaréis haciendo la trifulca de Copacicocross y estabais diciendo alguna que lo pensáis? No, que va que va que va vale pero está muy fuerte está claro pero bueno a mí Puck también me me pasa un poco como con los chicos también a Puck la veo tiene ahí un puntillo que me gusta más que Van Empel también sí la veo muy técnica y eso eso me mola porque eso es lo que decía antes Rubén también hablando de eso de cómo mejoran unos respecto a los rivales y es que Puck es la que está introduciendo mucho la técnica entre las chicas y eso me gusta me gusta verla saltar tablones me gusta verla en las bajadas técnicas yo creo que eso eso es es una chica súper completa sí un puntito por detrás de Van Empel a lo mejor en cuanto a forma física en cuanto ya pero bueno me gusta apostar por ella sí se ha puesto a veces son más con el corazón que con la cabeza pero bueno sí 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 muy bien pues nada señores yo creo que lo vamos a dejar ya por aquí nos voy a alargar más os dije una horita siempre se nos alarga un poquito ya lo sabéis lo que hay pero al final bueno vamos a intentar que lo pierda un poco esto nada sí tú ya me lo dijiste Lucas tú solitas Jordi solo un poco así sí sí nada señores espero que os lo hayáis pasado bien muchas gracias Rubén por haberte pasado por aquí muchas gracias a vosotros muchas gracias a vosotros ha sido estupendo un rato muy agradable y me he encontrado muy a gusto y tú también Lucas pues muchas gracias también por haber aceptado este nuevo reto que es estar hablando aquí con un podcast en directo sí sí para mí también la primera vez que lo hago y bueno encantado repetiré si nos das la oportunidad seguro que nos vemos más veces por aquí y tanto yo ya os lo digo yo me lo he pasado muy bien de hecho me gusta mucho siempre traer gente estar hablando aquí con vosotros y tal y ya os digo que nada que vamos a repetir seguro otro día si queréis aquí siempre estáis invitados y nada señores hasta aquí el programa de hoy un saludo a todos los que habéis estado por aquí en directo lamento no haber podido estar demasiado por el chat hoy porque siempre que tenemos invitados intentamos estar aquí más de cara a los invitados presentes y tal y estar por el tema del debate pero muchas gracias veo por aquí a una David Gómez y a David Torinos que aún nos aguantan por aquí así que también muchas gracias y que sepáis que subiremos el programa en abierto en iVoox siempre que tenemos la terracita gente en directo o sea gente de invitados pues lo subimos en directo para que lo pueda escuchar todo el mundo mañana no hay grupeta vamos a dejar tranquilos a los Reyes Magos que hagan sus cosas y esas cosas así que vamos a dejar tranquilitos y volvemos con la grupeta el lunes a las 10 como siempre con el repaso pues del Cicocross lo que haya sucedido en todas estas previas que hemos realizado y cuidado que también hay el arranque yo como soy un friki de estas cosas el arranque de los nacionales de Australia yo para que lo sepáis Rubén y Lucas nosotros con David jugamos a un juego y siempre tenemos que elegir un ciclista de ahí nace la Copa de Cicocross y estas cosas y tenemos que elegir un ciclista con una nacionalidad yo era australiano por eso a mí el nacional de Australia es como el inicio de temporada la verdad que además es un nacional muy especial porque se corre siempre en el mismo circuito y el GCN está mirando y lo dan solo en alemán así que bueno habrá que sacar el visionario de alemán habrá que aprovechar así que bueno pues nada señores que esto empieza también la temporada y aquí estaremos también con el tema de la Copa de Cicocross con el tema de Antigua nos vemos un saludo chao chao un saludo un saludo a todos hasta luego hasta luego hasta luego hasta luego Gracias por ver el video.